En National Park, el dominicano Ruby de la Rosa lanzó 5 entradas de 2 carreras y 3 ponches, y Wellington Castillo conectó cuadrangular de 3 carreras para ayudar a su equipo Arizona Diamond Bikes a derrotar a los nacionales de Washington en Washington 11 carreras por 4. Por Arizona, Ruby de la Rosa lanzó 5 entradas de 2 seats, 2 carreras ambas limpias, 3 bases, 3 ponches y obtuvo su novena victoria de la temporada. Wellington Castillo se fue de 4-2, su honrón número 13 del año, con una anotada y 3 remolcadas. Su promedio de bateo está en 263. Sigue las actuaciones de los dominicanos en el béisbol de grandes ligas a través de nuestro portal piodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.